¿Qué previsiones tiene su Gobierno sobre las pensiones en estos presupuestos generales del Estado? Sí, perdón, señoría, no he contado su tiempo, pero han sido unos escasos segundos. Muchas gracias. Adelante, ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, los presupuestos que ha presentado este Gobierno son los presupuestos para el empleo, con la creación en este año de más de 500.000 nuevos empleos en España. Son unos presupuestos los más sociales de la democracia, porque siete de cada diez euros se van a dedicar a política social. Y yo en eso me quiero fijar en dos iniciativas muy importantes que contienen estos presupuestos. La primera es la subida del IPREM un 1%, que es la primera vez que sume de manera tan fuerte desde el año 2010 en nuestro país. Y eso va a ayudar mucho a las prestaciones y subsidios en nuestro país para que incremente la renta de muchos ciudadanos y también para mejorar el acceso a nuestro sistema de pensiones con la prueba de renta. Y en el ámbito de pensiones, el incremento de las pensiones este año llegará hasta más de 142.000 millones de euros, lo que supone el 39% de la cifra total. Quiero decir, señoría, para terminar, que estamos iniciando una recuperación en España, con creación de empleo, pero también una recuperación muy social, porque estamos pagando más pensiones que nunca, a más pensionistas que nunca y también más altas que nunca. Por primera vez superan la jubilación, la pensión media de jubilación, los 1.000 euros en nuestro país. Por tanto, presupuestos muy sociales y contando con todos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Monereo Pérez. Hace unos días ha salido un libro muy interesante de Joaquín Estefanía, que se llama Abuelo, ¿por qué habéis consentido esto? Es de esos libros redondos, de un título redondo, que explica los dilemas de nuestra sociedad en un momento histórico como los que vivimos. Abuelo, ¿por qué habéis consentido eso? Yo me siento hasta interpelado. Llevamos 25 años discutiendo de pensiones, 25 años discutiendo de pensiones, mejor dicho, discutiendo de su inviabilidad, de su carácter inviable, de su ruina previsible, de, en definitiva, que se dedican recursos que no sirven para demasiado, pero, sobre todo, para prestaciones excesivamente generosas. Estamos en esa, seguimos en ese debate. Siempre ese mismo debate, de informe en informe, y siempre en el horizonte tenemos por delante que la afición de nuestro capital financiero por intentar controlar un sector del cual lo haría enormemente predominante. ¿Qué sabemos ahora de las pensiones a partir de este presupuesto? La primera cosa que sabemos es que van a perder capacidad adquisitiva, seis puntos a final de este año. Eso ya lo sabemos también. Segunda cuestión fundamental que sabemos, y no es pequeña cosa, se van a seguir esquilmando el fondo de reserva de la propia seguridad social. Y la tercera cuestión, que yo considero enormemente importante, una enorme inseguridad jurídica de los trabajadores hoy en activo y los que pretenden seguir y serlo, porque no sabrán qué pensión tendrán en el futuro. Es decir, se vive en una situación donde se deteriora la confianza en el sistema de pensiones y lo que se busca es que la gente busque otra salida. Desde ese punto de vista, la situación es sexta. Al final, nos encontramos con el efecto Mateo, pero Mateo el evangelista. Es decir, en un mundo donde los ricos son cada vez los más ricos y los pobres cada vez más pobres. Gracias. 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 Gracias.